Nos encontramos aquí en el centro histórico de la ciudad de Chihuahua con la señora Gloria Chong, que de alguna manera es la directora de este programa de Contra la Diabetes. Explíquenos de qué se trata, señora. El día de hoy, tal como lo anunciamos el día de ayer en una rueda de prensa que tuvimos también aquí en Presidencia Municipal, invitamos a todas las personas que viven con diabetes y sus familiares para que vengan a festejar en este día, que es el Día Mundial de la Diabetes, promulgado por la ONU y que el azul es su color representativo, para que vengan a festejar con todos nosotros, ¿verdad? Esa es una invitación que ya hicimos al público en general, para que vengan en la feria esta que tenemos de salud, va a haber detecciones de lípidos, de fracosa, dental, también vamos a tener entrega de camisetas, al final vamos a tener un baile, la zumba que le gusta tanto a la gente, y posteriormente a las 7 será el encendido de todos los edificios, y pues todos vamos a abrazarnos, a dar un aplauso y festejar este día, y convocar también para que la gente se cuide, porque esta enfermedad es una terrible enfermedad que acaba todo interiormente, con todos tus órganos de tu cuerpo. Bien, de alguna manera no nos invita aquí a ver qué es lo que están haciendo, aquí arriba no nos invita qué es lo que hacen para el efecto de informar a la gente de qué se trata, ¿qué consiste? Sí, claro, cómo no, aquí van a ser, van a estar haciendo, no tienen un nombre, nada, van a estar haciendo, perfil de lípidos, glicéridos, colesterol, HDL y LDL. Bien, perfecto, glicéridos, ¿verdad? Sí, glicéridos. Aquí están las personas que van a hacer los, los que van a detectar este tipo. ¿Puedo saber dónde está? Sí, bien. Estudiantes de la UAS, de la Escuela de la Enfermería. ¿Toma de presión arterial? Toma de presión arterial. Perfecto, bien. Y aquí están los chicos de la Escuela de Odontología de la Enfermería. Perfecto. ¿Todos estos servicios que van a proporcionar a la gente, a población abierta, cualquier persona puede venir? Cualquier persona. ¿Y sin costo? Sí, ni en nada tiene costo. Sí, es una asociación la que de alguna manera patrocinan. Sí, es una asociación de... Tanto la asociación como la jurisdicción. ...de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. Este, nos unimos para llevar a cabo la Feria de Salud en este... ¿Cuánto va a durar este programa? ¿Hoy? El día de hoy. Y posteriormente, bueno, en las asociaciones, todos los días. Sí. Pero este evento es hoy todo el día, hasta termina a las 7 de la noche. Siete de la tarde con el encendido de los edificios. Y aquí es la inscripción de las personas que van a estar viniendo. Se van a inscribir para ir pasando a todos los módulos. Después se les da la agua, fruta, una camiseta. Y después pasará a la gracia, si gustan, ¿verdad? Bien. Muchas gracias. Para Cambio 21 Televisión y Presencia México TV, Adolfo Carrillo, desde Chihuahua, México.